Están siguiendo BTV Noticias. Estamos de regreso con esta edición central y saludamos de inmediato al alcalde de la comuna de Panquehue, Luis Pradena. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a los televidentes. Muy molesto usted con la Presidenta de la República no tener respuesta de la primera visita que se le envió el día 23 de marzo. ¿Usted se siente excluido por no pertenecer a partidos de la nueva mayoría? O sea, molesto con la Presidenta a lo mejor no, sino que con todos los servicios públicos que están dirigidos por el actual gobierno. Porque es mucho lo que me tienen detenido, no me han financiado proyectos que este municipio pequeño, con pocos profesionales, y con una población de un 75% vulnerable, no hemos hecho el trabajo, pero no hemos tenido respuesta del gobierno central. Le nombro un jardín infantil, que es meta de la Presidenta de la República, aprobado, solamente faltaban los recursos, le mandé un oficio a la Presidenta Nacional de la Junji, hasta el día de hoy no tengo respuesta. Y eso que es meta presidencial. Los tres proyectos complementarios de las 241 viviendas a la Subdere, aprobados del año a fines del 2013, para el presupuesto del 2014, entró este gobierno hasta el día de hoy, no me han financiado esos proyectos, y que están perjudicando, no a este alcalde, a 241 familias vulnerables. El CEFAN, dos mil y tantos millones, aprobado por el gobierno regional. El servicio de salud a Concagua, se demoró todo el tiempo que fue necesario para que el presupuesto quedara corto, y tuvieran que mandarlo a revaluar, por 300 millones más. He insistido, no sé cuántas veces, que me reciba la actual directora de salud, y no tiene tiempo para recibir a este alcalde. Segundo, cuarto, la Dirección de Obriráulica Regional, tiene aprobados los recursos para la APR de Escorial, la ampliación de enero de este año, por el gobierno regional, los recursos económicos. Consulto, aún no hacen las bases para la licitación. En lo global, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántos son los recursos? Los recursos están aprobados por el gobierno regional. Sí, pero ¿y lo global cuánto es? ¿De cuál proyecto? En general. En general deben ser de cerca de 3 mil millones. Pero le nombro los proyectos y van todos en dirección de mejorarle la calidad de vida a las personas más vulnerables. ¿Usted se siente excluido porque no pertenece a los partidos de la nueva mayoría porque es de la UDI? Es que no entiendo. ¿Por qué si los proyectos están aprobados, están aprobados los recursos, de dos proyectos están aprobados los recursos, se demoran tanto en hacer la licitación? Pero que no se entiende, si están todos aprobados, ¿por qué no llegan los recursos? No lo entiendo. Y eso es lo que a mí me tiene preocupado. Yo aquí no sé si creer en la amenaza que me hizo el diputado Núñez, ¿cierto? Cuando tuvimos el encontrón para la escasez hídrica en la moneda, ¿cierto? Porque les digo las cosas como son, de que me amenazó de que me iba a acostarse a desarrollar mi gobierno local. Entonces, eso yo no lo entiendo. Por eso la política está desprestigiada. Por eso está desprestigiada la política. Por eso vemos las noticias, la asquerosidad de lo que hacen los políticos. Porque yo soy político, pero político del arte de gobernar. Yo siempre he dicho que mis superiores no son ni el intendente, ni mi partido, ni nadie. Son la comunidad que me eligió como alcalde. Y yo voy a defender los derechos de ellos porque el no entregarles el subsidio con sus casas terminadas, con agua potable, con los proyectos complementarios, ese es un derecho que tiene la gente vulnerable. Ahora, alcalde, con fecha, entiendo, 14 de abril, usted envía una nueva carta, nueva amicida, pero esta vez firmada por todos los concejales. Sí, aquí quiero destacar que en un consejo municipal llegamos a acuerdo en pleno. Los seis concejales, quiero recordar que en Panquehue hay cuatro concejales de la nueva mayoría y dos de la alianza, pero aquí firmaron todos, porque ven... Hablamos 60-40. Exacto, pero firmaron todos la nueva carta a la Presidenta de la República pidiéndole que disponga que los recursos de estos proyectos que están ya hace un año en carpeta y aprobados para beneficiar a la gente más vulnerable de Panquehue. Pero aparte del diputado Omar Contrino Núñez, ¿no se ha acercado a conversar con otros parlamentarios para que le puedan hacer el contacto y llegar hasta la moderna? Mire, estos documentos he tenido reunión con el Intendente. He golpeado todas las puertas. Estos oficios, primero fue al Ministro del Interior. He seguido todos los conductos regulares que corresponden. El oficio al Ministro del Interior, el jefe de Gainete me contestó en cuatro días que la subdere me iba a dar la respuesta hasta el día de hoy. ¿Usted se acercó hasta la subdere? He ido dos veces. ¿Qué le han dicho? A hablar personalmente con él, con el subsecretario. No se preocupe, alcalde, los fondos van. No sé, no me dijo así qué año. Le entregué dos carpetas, le prioricé mis proyectos. Nunca. Le he mandado con conocimiento al Senado, a la Cámara de Diputados. He hecho todo en beneficio de la comunidad, no en beneficio mío. Si yo no quiero beneficiarme, no quiero... Ahora, si esta segunda carta no la responde la presidencia. Bueno, ya estoy por medios de comunicación haciendo saber esta situación porque es bonito tener un discurso que es un gobierno y que trabajan los políticos, la gente más vulnerable, pero detrás de la puerta actuamos de otra forma. Nosotros tenemos que dar la cara y yo siempre la voy a dar, en las buenas y en las malas. Porque yo me siento con responsabilidad, no con poder como alcalde. A mí la comunidad no me da poder, me da responsabilidad y esa la tengo que cumplir. Usted es el representante de los vecinos. Yo soy el representante de los vecinos. No tengo que rendirle cuenta ni al intendente, ni al gobernador, ni al presidente, ni a mi partido, a nadie, sino que a la comunidad que me sacó. Ahora, ¿cuál es el riesgo que podrían tener los nuevos proyectos que usted tiene en carpeta que va a presentar? O que ya presentó en este minuto. Mire, yo sigo trabajando. Sigo elaborando proyectos. Pero, ¿cuáles son los últimos proyectos independientes de esto que se haga? Mire, yo aquí quiero, para que vean que uno es transparente, yo quiero felicitar, por ejemplo, al gobierno regional, con sus consejeros regionales, tanto de la Alianza como de la nueva mayoría, porque están gastando el presupuesto de buena forma y distribuyéndolo a las comunas equitativamente. Esa es la buena política. Eso es lo que tenemos que hacer. Si no fuera por el gobierno regional, Panquehue no habría avanzado durante este año ni un centímetro. Yo tengo hasta el día de hoy aprobados ya los proyectos FRIL, que son platas del gobierno regional, del 2015. Estamos recién en abril. Y yo los tengo, los tres aprobados por más de 200 millones de pesos. Es que esos son recursos que ya están destinados. Destinados, y lo ha destinado, y felicito. Y los otros días. O sea, son postulados, pero tiene un monto que está aprobado de acuerdo a un estudio que se revisa por todos. A un estudio que se hace de acuerdo a la eficiencia de la vulnerabilidad. No es lo mismo que recibe San Felipe, no es lo mismo que recibe Panquehue, Catemo, y ahí ya. Pero yo ya tengo todos mis proyectos hechos. Y no tengo nada, y todo lo contrario, felicito al gobierno regional, a todos sus consejeros regionales, por lo tanto, y se los dije en la reunión que se hizo en Putaendo, porque si no fuese por los recursos del gobierno regional, hoy día Panquehue no tiene nada. Pero alcalde, ¿cuál es el riesgo que corren los proyectos actuales, por ejemplo, aparte de los que usted me acaba de mencionar, que ya están aprobados y que no han llegado los recursos? Bueno, es que no me queda, no me cae en la cabeza que un gobierno que se dice social, que se dice que se preocupa que no va a haber, que ellos quieren la igualdad, que ellos quieren que no hay más abuso. Aquí hay abuso. Aquí se está viendo que hay abuso con una persona o con un alcalde que piensa distinto a ellos. Bueno, el único municipio que no tiene alcalde y que no es de la nueva mayoría. No, Catemun también. A Catemun, correcto. Pero yo le hago un desafío a quien sea, porque yo me gusta hablar las cosas por su nombre. Que revisen mi municipio. Si me encuentran tres personas trabajando que sean de mi partido, yo renuncio. Yo tengo pura gente eficiente. No me fijo en los colores políticos, porque somos del servicio público. Yo tengo mi ideal. Y yo creo que mi ideal es el mejor. Pero no le puedo exigir a todos que piensen igual. Porque si pensáramos todos igual, haríamos las cosas muy bien o muy mal. Entonces, aquí de repente, si tú piensas diferente, tú eres malo. No, yo tengo de todos los partidos, y por Dios que son eficientes. Pero les dije bien clarito, aquí no se hace política, aquí se trabaja. Porque el municipio es un servicio público. Si hay que aprenderse la ley orgánica, el primer artículo que dice clarito que los municipios fueron creados para satisfacer las necesidades de la comunidad, no va a satisfacer las necesidades de los miembros de los partidos políticos. O sea, las municipalidades no se pueden tomar como agencias de empleo de cada partido político. O sea, en la municipalidad de Barqueo tendría que trabajar puro UDI. Ya, pero para finalizar esta conversación, ¿usted ha pensado quizá en la redistribución del presupuesto por lo que está pasando justamente en el norte y que se verían quizás más perjudicados sus proyectos? ¿Y qué no ha sido financiamiento? Es que si estamos en un país que cada dos años, tres años, en el catástrofe, entonces no vamos a crecer nunca. Para eso está el 2% constitucional. Si plata hay. Si yo no estoy pidiendo una gran cantidad de plata, mire, para solucionar el problema a estas 241 viviendas, que son el agua potable, que son el alcantarillado, y que son el ingreso a esta población nueva, no son 500 millones. Para el Estado es como que fueran 500 pesos para uno. Si yo he visto el proyecto, no es de merecer los otros proyectos, que aprueban por 200, 300 millones para mejorar una plaza, por ejemplo. Si la plaza se puede adornar con mucho menos plata, pero aquí le estamos dando la solución a 241 familias que viven de allegados, que viven en casas de madera, en Mediagua, sino no estoy pidiendo para mejorar un estadio, o mejorar, no sé, si usted me ve en los proyectos que yo acabo de nombrar, son todos en dirección de mejorar la calidad de vida de las personas. Vivienda, salud, agua potable, y educación. Perfecto, alcalde. Bueno, vamos a estar atentos, es noticia en desarrollo, qué es lo que va a pasar en los próximos días, si le respondo a la presidencia de la República para saber qué va a pasar con los recursos de estos proyectos. Queremos agradecerle su presencia esta noche acá en el estudio. Muchas gracias por darme la oportunidad de dar a conocer esta situación. Conversando con nosotros, el alcalde de la comuna de Panquiejo, en Mispraderas, vamos a la pausa comercial, y ya estamos de regreso con más noticias. Espérenos. Estás viendo BTV Noticias.